Ahora el círculo de Fa menor Este es un poco más difícil porque casi todos tienen, en inglés se dice bar Pero están todos así, con cejilla casi Entonces tenemos a Fa menor, no Fa menor 7, sino Fa menor Que es todas de aquí tapadas, luego las dos de arriba Luego Mi bemol Que es otra vez todas tapadas Y como un Re, pero lo suben acá Mi bemol o Re sostenido Normalmente se dice Mi bemol Y luego de aquí sigue Do sostenido Pero como les digo, este dedo aquí me queda, no sé por qué, yo lo tengo chueco Si lo pueden ver ahí, como que le falta un pedazo Entonces yo lo que hago es, lo hago séptimo Que me queda más cerca, más fácil que este de aquí Pero este es lo que sigue después de ahí Que es este de aquí Luego hacen como un Do, pero lo hacen con estos dedos Luego lo suben acá Entonces este Tapadas Segundo Acá arriba Y acá Y como yo lo hago es como un Re Pero lo hacen acá Digo Sí Como un Re, este aquí Y luego este acá Que es Do sostenido 7 Y luego después de ahí ya sigue Do 7 Y luego después de ahí ya sigue el círculo de Fa natural O Fa mayor Entonces es Fa Mi bemol Do sostenido Luego do siete Ok Ahí está Círculo de Fa menor